Steven Muñoz, de 24 años, hace un mes abrió su negocio de venta de pollo, frutas, verduras y otros artículos de consumo diario. Sin imaginar que la violencia detendría sus planes. El escenario de este crimen fue la séptima avenida y sexta calle de la zona 5 de Villanueva. Muñoz fue asesinado a balazos en el interior de su negocio, el cual está junto a su vivienda. Preliminarmente se informó que el ataque estaría vinculado al cobro de la extorsión, pues curiosos indicaron que hace unos días el joven recibió una llamada de delincuentes exigiendo dinero a cambio de no atentar contra su vida. Hay quienes aseguran que los sicarios se dirigían a bordo de una motocicleta. Uno de ellos sacó un arma y le disparó a la víctima. Los asesinos huyeron con rumbo desconocido.